Bueno y pasamos al tema de los preparativos para el proceso electoral y el corto plazo que queda para los mexicanos que no han renovado su credencial de elector. Vamos a escuchar más detalles. El tiempo para tramitar la renovación de la credencial de elector se está agotando, debido a que todos los mexicanos que cuenten con la credencial para votar próxima a expirar, tienen hasta el día 15 de enero para acudir por la renovación, así como también los jóvenes que cumplen años antes del 7 de junio. Les invitamos a que hagan por favor la renovación de su credencial, recuerden que hay algunas que ya no están vigentes, igual para los jóvenes que cumplen años antes del día de la elección, es importante que se aceren con nosotros, ya que el plazo vence el día 15 de enero. Es importante informar a la ciudadanía que ese día estaremos trabajando hasta las 24 horas para poder atenderlos. ¿Cuál es la importancia de realizar este trámite? La importancia es primero que puedan votar el día de las elecciones, el primer domingo de junio, y también pues lógicamente que les piden la credencial para cualquier trámite oficial, entonces es importante contar con un documento actualizado y para los jóvenes que por primera vez van a votar, pues ejercer ese derecho. En este caso voy a repetir los jóvenes que cumplen los 18 años antes del día 7 de junio y también aquellos cuya credencial no se encuentre vigente, lo pueden ellos checar en la parte de enfrente de su credencial o en la parte de atrás. Si ya ellos ya no tienen espacios en blanco, quiere decir que ellos deben de renovar la credencial, las credenciales del 2003 y 2009 ya están vencidas. Se pueden acercar con nosotros de lunes a sábado a partir de las 8 de la mañana, los requisitos son su acta de nacimiento en original, su comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a tres meses y una identificación, en este caso si se trata de una renovación o una reposición, en este caso por ya pérdida de vigencia, pueden presentar la misma credencial. En caso de que no cuenten con ella, tienen que presentar otra identificación oficial o ya en un determinado caso que tampoco cuenten con ella, puede ser la presentación de dos testigos con credencial para votar vigente. Como ciudadanos lo más importante para nosotros debe de ser acudir el día de las elecciones a emitir nuestro voto para que decidamos en este caso quién nos va a gobernar durante los próximos años. Yo creo que esa es la consecuencia más importante, recordemos que la credencial, como su nombre lo dice, en la parte superior es la credencial para votar y el voto es la forma en que tenemos los ciudadanos para poder decir qué nos gusta y qué no nos gusta y qué deseamos para nuestro país y en este caso para Nogales. Es importante que todos acudan ya que dejará de funcionar como una identificación oficial, por lo que no podrá ser utilizada. Por otro lado, el ciudadano no podrá ejercer su derecho a voto y no podrá elegir los representantes de este periodo. La del elector, muy bien, y pues parece que ya no la van a dar. La importancia de que, pues la necesitamos todo para el banco, los comercios, por eso venimos a solicitarla. ¿Cuánto tiempo le llevó a realizar el trámite? El trámite, ahorita me está llegando el tiempo de realizarla como una hora, una hora y parece que ya no la van a dar. La necesitamos y esperar su tiempo y esperar de llegar a hacer cola y como todo mexicano. El tiempo de espera para realizar el trámite es largo, así que procure acudir con tiempo. Puede acercarse a las instalaciones del INE y presentar la documentación requerida. Se estará atendiendo las 24 horas para ofrecer el servicio a todos los ciudadanos, esto el 15 de enero. Con imágenes de Fidel Soto, informó para el Canal de las Noticias, Abigail Valenzuela.